¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Obra de Todos TV. En este mes se han conmemorado fechas muy importantes para la mujer, para género. Desde el área de género se ha trabajado, por ejemplo, ustedes han visto las letras iluminadas de Colonia por el color rosado de lucha contra el cáncer de mama y el naranja en la intendencia por los 50 días de la no violencia en el noviazgo adolescente. Estas son fechas que Gilles Pagalday, desde el área de género, nos dice cómo se ha preparado y el apoyo que ha dado a la intendencia. Aquí estamos en este octubre recargado de tantas actividades para la mujer, el destaque de la mujer. Tenemos en principio los 50 días de reflexión de violencia en el noviazgo adolescente. Están hechos para los chicos entre 13 y 18 años, donde empiezan a enamorarse y a conocerse. Que se den cuenta que no necesitan estar siempre con una persona, que no necesitan tener una media naranja, que sus cuentas de Facebook son privadas, que no existen empujones ni cachetadas en juego ni en broma, que eso ya es una tensión y tienen que prestar atención a todo lo que es la violencia en el noviazgo adolescente. Y estos 50 días de reflexión se hacen para sensibilizar y concientizar a los chicos que recién comienzan y sobre todo a sus padres. Y bueno, continuando por el mes de octubre, tenemos el 19 de octubre, que se conmemoró el día del cáncer de mamas. Todo el calendario en el mes de octubre se tiñe de color rosa. Una de cada 10 mujeres podemos llegar a contraer la enfermedad y esa es la adhesión que se hace desde la Intendencia, de exhortar a las mujeres que se hagan todos los estudios y los controles. Bueno, también tenemos la segunda edición de las rutas de América Femenino, que esta es la primera vez que el Departamento de Colonia va a tener su primer equipo femenino y nos va a representar. Así que también estamos ayudando a las chicas, a las ciclistas, con el apoyo, con la indumentaria y estando con ellas todo el tiempo en contacto. Esto lo venimos evanando, este proyecto del equipo femenino, tener un primer equipo femenino en el departamento como este que va a ser, en este caso con el Douglas Chile, pero con el total apoyo de la Intendencia de Colonia, con Hugo Sosa, director de deporte, Cirle y Pagalday, de la dirección de género. Entonces empezamos a hablar hace 3-4 meses con las chiquilinas, que está Cecilia, está Renata, está Ana y está Rosina. Vamos a ir a correr a Maldonado el 6-7-8 de noviembre, bueno, Ruta de América, que bueno, es Ruta de América Femenino. Y la segunda edición. Son tres días, estamos un poco nerviosos porque no conocemos mucho el recorrido, digamos. Hay una etapa que termina y culmina en el Cerro San Antonio, que es la etapa reina, digamos, de la competencia. Después hay una contrarreloj individual de 5 kilómetros, que por suerte es en llano, pero bueno, ahí en Maldonado sopla el viento y bueno, estamos súper entusiasmadas para poder afrontar esta competencia. Esto hacía falta darle este impulso a esta chiquilina para poder lograr un equipo y abrir una bisagra para nuevas oportunidades para todo el mundo. Sabemos que la indumentaria también es toda la parte que ellos necesitan. La indumentaria, sí, muy buena indumentaria, la alimentación, el asesoramiento técnico también por Gregorio Vare. Lleva mecánico. Mecánico, lleva kinesióloga. La verdad que va a ir un equipo al mejor estilo elite, porque realmente se ve así. Estamos todos muy emocionados porque el ciclismo es mucho sacrificio, que hay mucha gente que está haciendo bicicleta a nivel departamental y necesitaba esa caricia de lo que es la Intendencia de Colonia, la Dirección de Deporte, la Dirección de Género, para agarrar un poquito más de entusiasmo y no estar olvidado. Sí, de hace una fecha ahora, no sé, dos años quizás, hubo como un resurgimiento y yo en estas competencias que por ahí he ido, así como te decía, individual, competencia tras competencia, vi que muchas chicas empezaron a sumar y bueno, es ahí donde te decía que siempre iba a la comisión y decía qué bueno sería que en el departamento de Colonia tengamos representación con un equipo bien formado, digamos. Y bueno, estamos muy entusiasmadas y no podemos creer, ojalá tenga éxito y que invite a muchas chicas que por ahí están dando ahí vuelta, que no tienen mucho rumbo, porque estuvimos en esa situación. Ojalá sirva para motivarlas y para decir que bueno, que acá en Colonia se puede ir para adelante en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!